Declaran alerta roja en varios municipios del departamento de Antioquia por la temporada de lluvias. La directora encargada del DAPAR, Margarita Moncada, aseguró que se ha declarado varias alertas por la temporada de lluvias en Antioquia. Manifestó que hay alerta roja por el nivel de los ríos en el Magdalena Medio y por deslizamientos en tres municipios, Abejorral, El Retiro e Itagüí. Señaló que hay una alerta especial en el río Cauca, a la altura del corregimiento de Bolón Bolo del municipio de Venecia, así como de Caucasia, donde se han registrado inundaciones menores. Explicó además que hay alerta naranja por oleaje y vientos en el Golfo de Urabá. Las embarcaciones requieren de permiso de zarpe por las capitanías de puerto. Finalmente expresó que hay un trabajo de monitoreo constante y asesorías a las alcaldías por parte del DAPAR, además de las visitas a los municipios con los geólogos e ingeniero.